evangélicos, pentecostales, luteranos, mormones y demás denominaciones cristianas acusan a la iglesia católica de haber traicionado la verdad revelada por Jesucristo y presente en las escrituras. Estas denominaciones hablan de una corrupción paulatina que se produce en el momento que tradiciones humanas y falsas enseñanzas fueron infiltrándose en la iglesia primitiva. En ese momento se produjo, según ellos, una gran apostasía de la fe. Algunas sectas o denominaciones sitúan esta gran apostasía a la muerte del último apóstol, es decir, a la muerte del apóstol San Juan. Otros la sitúan durante el reinado del emperador Constantino. En este vídeo te mostraremos que las afirmaciones de estas denominaciones o sectas cristianas son falsas, que nunca hubo tal apostasía en la iglesia primitiva. Si quieres aprender a defender tu fe de los ataques de estas sectas, quédate con nosotros y aprende a defender tu fe católica. Este vídeo pretende ser un resumen de la clase que tendremos online próximamente. Al final te compartiré el enlace para que puedas entrar al directo que tendremos en unos días, donde expondremos esta misma cuestión pero de forma más extensa. Pues vamos adelante con el tema que nos ocupa hoy. ¿Hubo realmente una gran apostasía en la iglesia primitiva? ¿El resultado de esa gran apostasía es lo que conocemos hoy como iglesia católica? Pues empezamos con la cuestión. En primer lugar debes saber que todas estas sectas necesitan demostrar por todos los medios que esta apostasía tuvo lugar, porque si la iglesia primitiva nunca se corrompió, no habría razón para que ellos existieran. Es decir, si la iglesia primitiva no cae en la gran apostasía que ellos dicen, no tiene sentido, por ejemplo, que Lena White pretendiera restaurar la primitiva fe cristiana. Y lo mismo podemos decir de José Smith o del fundador de los testigos de Jehová, Charles Russell. Todos ellos necesitan partir de un hecho, la gran apostasía, puesto que si no hubo tal apostasía, su existencia, la existencia de su denominación o secta, no se justifica. Por tanto, en primer lugar, como hemos dicho, estas sectas van a defender que existió, en un momento u otro de la historia, esta ruptura de la iglesia cristiana con las enseñanzas de Jesucristo. Y en segundo lugar, todas van a decir que Dios decidió renovar la iglesia, refundándola en una nueva iglesia u organización que sí es capaz de mantenerse fiel a la verdad. Cada uno de ellos afirmará que ellos son la verdadera renovación de la iglesia primitiva. Pues vamos a demostrar que no hubo nunca esta gran apostasía de la que hablan todos estos falsos renovadores. Y que, por tanto, la única iglesia fiel al legado de Dios y de las enseñanzas de Jesucristo fue la fundada por él mismo, la que desde San Ignacio de Antioquía conocemos como la iglesia católica. En primer lugar, sabemos que nunca hubo esa gran apostasía por Mateo 16-18, que afirma, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Según lo que acabamos de leer, Cristo edifica su iglesia sobre la piedra que es Pedro. Y a continuación dice que esta iglesia no podrá ser destruida por el poder de la muerte. La muerte no prevalecerá contra ella. Si fuera cierta la hipótesis de estos falsos reformadores, de estas falsas denominaciones cristianas, deberíamos afirmar que Jesucristo se equivocó, puesto que la muerte destruyó a la iglesia cristiana, ya fuera la muerte del último apóstol para unos, o durante el reinado del emperador Constantino para otros. Sin duda, estos falsos reformadores te dirán que la iglesia no fue derrotada por los poderes de la muerte, puesto que fue restaurada por su fundador. Pero también deberíamos decirles, en tal caso, a estas personas que la muerte, en tal caso, hubiera triunfado sobre la iglesia durante más de 1.500 años o 1.800 años, hasta la llegada de su falso reformador. Por tanto, aquí tenemos el primer argumento para demostrar a todas esas falsas iglesias que la iglesia cristiana nunca se corrompió hasta el punto de tener que afirmar que la muerte derrotó a Jesucristo al destruir a su iglesia. En segundo lugar, otro argumento para demostrar que esta hipótesis de la gran apostasía es falsa la encontramos en 1 Timoteo 3.15 que afirma, por si me atraso, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. San Pablo afirma que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Pero ¿cómo es posible que la iglesia que es columna y fundamento de la verdad caiga en el error? Si la iglesia católica, que es la iglesia primitiva, es columna y fundamento de la verdad, ¿cómo es posible que podamos decir que cayó en la apostasía y desapareció durante 15 o 18 siglos hasta que llegaron estos falsos reformadores? La tercera prueba para demostrar que en la iglesia primitiva nunca hubo una gran apostasía la encontramos en San Juan 16.13 que afirma, cuando venga el Espíritu de la verdad, él os introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Fíjense, Cristo mismo funda la iglesia y la hizo columna y fundamento de la verdad. Jesucristo dijo que la muerte nunca podría acabar con ella y además vino el Espíritu Santo sobre ella para introducirla en toda la verdad. Sin embargo, a pesar de ello, los falsos profetas de estas denominaciones o sectas cristianas dicen que la iglesia primitiva cayó en una gran apostasía. La palabra de Dios, la sagrada Biblia, nos indica que nunca se produjo tal apostasía, puesto que Cristo dotó a su iglesia de los elementos necesarios para que ésta no cayera en esta apostasía que llevaría a la desaparición total de la iglesia, al triunfo de la muerte sobre Cristo. Vayamos con una cuarta prueba que encontramos en segunda Timoteo 2, del 1 al 2, que afirma, tú que eres mi hijo, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Lo que oíste de mí y está corroborado por numerosos testigos, confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. Aquí tenemos otra prueba más de que no hubo tal apostasía, puesto que los apóstoles, entre ellos San Pablo, se aseguró de transmitir a hombres responsables que fueran capaces de enseñar a otros las verdades que él predicaba. Con estas cuatro pruebas nos debemos preguntar, ¿es posible que hubiera una gran apostasía en la iglesia primitiva, cuando el mismo Cristo había fundado la iglesia y había asegurado que ésta no sería vencida por la muerte, como hemos leído en Mateo 16, 18? ¿Es posible que la iglesia católica cayera en una gran apostasía, cuando sabemos, puesto que así nos lo ha enseñado San Pablo, que ésta es columna y fundamento de la verdad, como leemos en 1 Timoteo 3, 15? ¿Es posible que hubiera en la iglesia primitiva una gran apostasía, cuando el mismo Cristo se aseguró que ésta recibiera el espíritu de la verdad, como leemos en San Juan 16, 13? Y finalmente, ¿es posible que la iglesia de Cristo cayera en la gran apostasía, cuando los mismos apóstoles procuraron transmitir lo aprendido a hombres responsables y capaces de enseñar a otros la verdad transmitida, como leemos en 2 Timoteo 2, del 1 al 2? La respuesta es que no. No fue posible que existiera esa gran apostasía. La hipótesis planteada por todos estos falsos reformadores, desde Lutero a Russell, es falsa, es mentira. La hipótesis de una gran apostasía en la iglesia primitiva va en contra de la palabra de Dios. Hay más argumentos y citas bíblicas que demuestran la equivocación de estos falsos reformadores, y próximamente tendremos un directo en el que hablaremos más en detalle, y en las pantallas finales te pondré el enlace al directo para que puedas participar de él. Pero ahora vamos a dar un paso más en este pequeño resumen. Estos falsos reformadores se apoyan en un texto para justificar que existió esa gran apostasía. El texto en cuestión es Mateo 13, del 24 al 30, que corresponde a la parábola del trigo y la cizaña. El Señor en esta parábola afirma que junto a los buenos cristianos que representan el trigo en la parábola, existen los malos cristianos que representan la cizaña. Pero ¿esto justifica que hubiera habido una gran apostasía? Estos protestantes quieren darnos a entender que Cristo al hacer esta parábola estaría explicando que rápidamente la iglesia por él fundada caería en una gran apostasía y desaparecería por siglos hasta que llegara el fundador de la nueva iglesia renovada. Pero leamos atentamente el texto. En ningún momento habla de la existencia de una gran apostasía. La parábola nos habla de la existencia de malos cristianos junto a los buenos, pero eso no justifica ni justificará nunca que hubiera una gran apostasía. Incluso, fíjense que en la explicación de la parábola el Señor dice en Mateo 13, 30, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla y luego recojan el trigo en mi granero. El Señor dice que dejemos que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Por tanto, la existencia de malos cristianos dentro de la iglesia católica no justifica lo que hizo Lutero, de separarse y fundar otra iglesia aparte. Vemos que los argumentos de las sectas y las denominaciones cristianas no tienen fuerza bíblica, puesto que no hay argumentos bíblicos sólidos que justifiquen la acción de separarse de la verdadera iglesia fundada por Jesucristo, la iglesia primitiva, la iglesia católica, como fue llamada tempranamente por los mismos cristianos. Y vamos a dar un último paso para demostrar que los verdaderos apóstatas son justamente ellos, los reformadores protestantes, ellos fueron los cismáticos porque dividieron a la iglesia. Y esto lo podemos leer en la misma Biblia. Primera de Juan 2 del 18 al 19 afirma, hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría el anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Aquí San Juan parece que es bastante claro, puesto que habla de anticristos y afirma que salieron de entre nosotros, pero que no eran de los nuestros, puesto que si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Estas palabras bien podrían aplicarse a Martín Lutero y decir de él que es uno de esos anticristos, puesto que si hubiera sido verdaderamente cristiano, hubiera permanecido unido a nosotros, es decir, a la iglesia católica. Fíjense que la escritura denuncia a aquellos que salieron, que se marcharon de la iglesia. Por tanto, no hay justificación ninguna por parte de los fundadores para crear sus falsas iglesias renovadas. Y en la carta de San Judas 1 del 17 al 19, atiendan a lo que dice. En cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían, en los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus pasiones impías. Estos son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el espíritu. Habla de los que provocan divisiones, que no poseen el espíritu. Y ahí lo tenemos identificado. ¿Quiénes han provocado divisiones a lo largo de la historia en la iglesia católica? Pues ahí tenemos a Lutero, Calvino, Elena White, José Smith, Russell... Todos ellos son anticristos y no tienen el espíritu, puesto que provocaron divisiones dentro del seno de la iglesia. Pues muy bien, hermanos, ya ven ustedes que el punto de partida de todas las sectas y denominaciones cristianas es falso. No solo no hubo nunca esa gran apostasía, sino que además podemos afirmar que los que crearon esas divisiones son anticristos y personas que no poseen el espíritu. Próximamente tendremos un directo en el que trataremos este tema de forma más pormenorizada. De momento sirva esto como un pequeño resumen. En las pantallas finales y en la descripción les comparto el enlace al directo que tendremos para desarrollar este tema de forma más extensa. No te pierdas el directo, donde poco a poco iremos aprendiendo juntos a defender nuestra fe católica. En las pantallas finales también te dejo el enlace a nuestro canal de WhatsApp. Al estar en nuestro canal recibirás a diario alertas de toda la labor que hacemos. Muchas gracias y leo vuestros comentarios atentamente. Muchas gracias y que Dios os bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.